¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es decir, mostraros que es razonable creer que Cristo ha resucitado, aunque a mí se me quedaría muy corto este objetivo, pero es lo que puedo hacer y es lo más universitario, es decir, es razonable creer que Cristo ha resucitado, sobre todo creer que Cristo ha resucitado cuando no puedo demostrar que Cristo ha resucitado empíricamente. O sea, tenemos que verificar por qué somos cristianos, por qué tenemos fe en Cristo y en que Cristo ha resucitado y la precariedad que Dios nos ha y que Cristo aparentemente nos ha dejado es una falta de prueba empírica. Un sepulcro vacío. O sea, la prueba de que Cristo ha resucitado es la ausencia de una prueba. Y yo, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos los cristianos? Encima, cuando la credibilidad de Cristo depende de ese acontecimiento, depende de ese hecho. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, decía San Pablo. Seríamos los más desgraciados del mundo, los más tontos, la gente que se ha creído la mentira más grande jamás contada. ¿Por qué es la mentira más grande jamás contada? Pues porque es diabólica, juega con los sentimientos de la gente. No es cualquier mentira. Si realmente es mentira, no es cualquier mentira. Y es una mentira que dura ya dos mil años. Gente que ha llevado, o sea, mentira que ha llevado o que hubiera llevado a millones de personas a dar testimonio, a entregar su vida incluso hasta el martirio, hasta la muerte, por seguirle. Por testimoniar que Cristo ha resucitado con todas las consecuencias. Fijaros la magnitud de la mentira. Ha habido mentiras a lo largo de la historia, pero esta perdura hasta hoy. Entonces, ¿qué contradicción? No puedo demostrar empíricamente. ¿Por qué? Bueno, después haremos alguna reflexión. Para mí es lo más importante, ¿no? Porque hoy os puedo mostrar todo tipo de indicios racionales y lo haré. Y espero que os ayuden a daros cuenta de que es razonable, muy razonable querer que Cristo ha resucitado, pero para mí es insuficiente, la verdad. Bueno, también es una mentira que haría de nosotros, pues eso, los más tontos, unos engañados. Mirar a ir a Santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa, lo ha dejado todo por Cristo. Se ha ido a vivir con los pobres, se fue a vivir con los pobres en la India. Gente que es una ilusa, como los padres, los sacerdotes, los más tontos de todos. O sea, han decidido vivir sin pareja o encerrarse por vida en un monasterio, en un convento. Votos de obediencia, de castidad, de pobreza. Si Cristo no ha resucitado, no sería más que un mortal, mortal más. Muy importante, si queréis, en la historia. Ya han pasado 20 siglos y sigue siendo alguien muy relevante en la historia de la humanidad. Tanto para los que creen como para los que no. Pero sería solo un líder religioso, otro más. Otro líder político, si queréis, un gurú, un profeta, un buen hombre, que decía cosas muy bonitas. La verdad que el Nuevo Testamento es precioso. Se dicen cosas muy bonitas que todos podríamos firmar ahí debajo. Curaba a la gente, ayudaba a la gente. Pasó haciendo el bien, como dicen los evangelios. Pero sería un gran mentiroso. Para mí, el más importante de los mentirosos o el más malvado de los mentirosos de la historia. O sea, fijaros, o fijaos, mejor dicho, la magnitud de que Cristo no haya resucitado. No es una tontería, no se interesa verdaderamente. Es trascendente, es muy importante verificar esto. Si la palabra verificación vale. Pero por lo menos reflexionar, pensar hondamente en las consecuencias de creer de cualquier manera o de vivir de cualquier manera. Sería un gran mentiroso porque les prometió a sus mejores amigos que resucitaría, a sus mejores amigos, no a cualquiera. Aquellos que murieron por seguirle, por predicar su mensaje y asegurar que está vivo, que Cristo está vivo, como decimos los cristianos. Entonces, Cristo ha resucitado. Los discípulos, los apóstoles, fueron seguidores, además de un mentiroso, de una mentira. Sus discípulos se lo inventaron todo para conseguir algo. Es una pregunta y a la vez una hipótesis que nos podemos hacer. ¿Estaban tan locos como su maestro? Ya vimos que a Cristo lo condenaron por blasfemo, pero por loco no. No lo tomaron por loco, aunque podríamos tomarlo por loco. A veces dan ganas de tomarlo por loco. ¿Tuvieron alucinaciones colectivas? Vamos a ver cuál es el panorama que se encuentran sus amigos, su madre, sus discípulos. El viernes, el maestro, el amigo. Poneos en esa persona que queréis, que confiáis, que es un maestro para vosotros, que es un referente de vida. Que lo que dice va a misa para vosotros. ¿Confiáis tanto en él? Sabéis que es buena gente, que os ha ayudado en las duras y en las maduras. Y de pronto, pues esto ocurría en la Alemania nazi, ¿no? Injustamente se le acusa de propaganda contra el Estado y se le mete en la cárcel y se le difama y se le trata como el peor de los asesinos, ladrones, estafadores. Además, pues se le hacen todo tipo de vejaciones y se le termina matando. Pues esto es lo que entiendo que sentirían sus amigos, sus discípulos. Aquel al que habían seguido durante tres años, lo habían dejado todo por él. El maestro, el amigo, así está presentado en la plaza pública. Etxe homo, humillado, flagelado, triturado y crucificado. Mi padre, mi amigo, mi referente, la persona que más me ha cambiado la vida, este es el éxito que ha conseguido. El sábado, a todo eso, el miedo, la tristeza, la soledad y la desesperanza. Encerrados, escondidos, todos le han abandonado, menos Juan y las mujeres, algunas mujeres. Todos le han abandonado y están aterrorizados de que le pase lo mismo que a él. Todo Jerusalén son miembros del KGB. Y de repente, el domingo, alegría desbordada. Unos días después, todo temor desaparece. Empiezan a predicar por Jerusalén y ante las autoridades que acaban de condenar a su maestro. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Si no ha pasado nada, ¿cómo es esto posible? ¿Se han vuelto locos? ¿Cómo pasas de la desesperanza a la fe? ¿Cómo aseguras que has visto vivo a tu maestro y que has hablado con él y que has comido, que le has tocado? ¿Qué les ha ocurrido para pasar de la desesperanza a la fe? De la confusión total a la certeza. Del miedo a morir como su maestro, a tener una valentía tan grande como para dejarse matar por pregonar que Cristo ha resucitado. Algo ha tenido que pasar. Nos preguntamos, ¿Cristo ha resucitado? Vamos a ver cuatro posibilidades. Y si alguno luego ve alguna más, pues que me la diga, ¿no? La reflexión nos lleva a pensar, es mentira. Los discípulos engañaron y se inventaron la resurrección. Primera hipótesis. Segunda, se engañaron a sí mismos, eran unos pobres alucinados. Tercera, todo esto es un mito inventado a posteriori por los cristianos a partir de un hecho histórico. Cuarta, es verdad. Esos testimonios cuentan realmente lo que pasó. Que Cristo ha resucitado. Bueno, la tercera, no vamos a entrar porque ya la habéis visto, sobre si los evangelios son un mito o una leyenda. La veracidad de los evangelios, pues la habéis reflexionado, estudiado. Las referencias históricas no evangélicas también las habéis visto, se os ha explicado. Vamos a la primera hipótesis. Dejamos esa tercera, por tanto, ya como mostrada, como explicada. Los apóstoles mintieron. Una mentira que ha superado los dos mil años de vigencia. Os decía antes. Creída por la gente más sencilla, pero también por los pensadores. A mí esto me interpela, ¿no? Por los mayores pensadores. A veces me decía alguien, jo, macho, tío, yo creo, me extraña, o sea, que seas católico porque yo te tengo por una persona inteligente. Me dijo. Como si fuera un piropo. O sea, tú que eres una persona, ¿cómo eres católico, no? Pero claro, San Agustín era el hombre más inteligente de su época. Considerado el más sabio. ¿Qué podemos decir de Josep Ratzinger? ¿Alguien puede poner en duda la inteligencia y la sabiduría de Benedicto XVI? No es solo la gente más sencilla, sino también los que le han dado al coco y han pensado y han dicho cosas muy importantes. Bueno, pues tan importante es que haya creído en él gente sencilla de corazón, ¿no? Como él decía, ¿no? Gracias, padre, por que has revelado estas cosas a los sencillos de corazón, como también, pues, gente que tenía mucha capacidad intelectual. Pero también, pues, gente de la cultura, de la sociedad. Bueno, fue un montaje. ¿Por qué nadie nunca lo desveló? Esto es una pregunta verdaderamente interesante. De doce apóstoles tenemos un traidor, un Judas. Y además, había sido elegido por Cristo. Un traidor. Sobre la resurrección de Jesús, ningún discípulo se retractó. Ni los interrogatorios más atroces. Débil o fuerte. Valiente o cobarde. Nadie desveló el supuesto montaje o dónde estaba el cuerpo de Jesús. Hay testigos creíbles. Fijaos esto como periodista. Que soy, me lleva también a ver todas estas paradojas de Dios, ¿no? Que son muchas, como por ejemplo dejarnos la evidencia de la no prueba, ¿no? El sepulcro vacío. Las primeras en ver a Jesús resucitado son mujeres. María Magdalena, María de Cleofás, Salomé, Juana y otras más. Mujeres dando ese testimonio a hombres y asustados y escondidos. Las primeras que decide Cristo que tienen que dar testimonio de que ha resucitado son mujeres. Bueno, pues en esa época, decía Flavio Josefo, que ya hemos referenciado, el historiador más famoso de la época, el judío Flavio Josefo, describe en Antigüedades judaicas en su obra la consideración de las mujeres en aquella época. Los testimonios de mujeres no son válidos y no se les da crédito entre nosotros por causa de la frivolidad y la desfachatez que caracterizan a este sexo. Un feminista radical. Eso es lo que se pensaba en las mujeres. Y Cristo elige a las mujeres para dar. Le dice María Magdalena, ahora que has vivido este acontecimiento y me has visto resucitado, ahora lo primero a contar la noticia, periodista. A contarle a esos hombres que tanto caso te van a hacer porque no dejaban de ser judíos. Y se habían formado en el judaísmo y en la cultura judía de la época. Les vas a contar que he resucitado. Poniéndolo fácil, Cristo siempre. Poniéndolo fácil. ¿Por qué insisten los evangelios en decir que fueron mujeres? No favorecía la credibilidad de sus relatos. Jesús se apareció varias veces, más de 500 hombres a la vez. ¿Por qué dejan, como periodista, oye, qué veracidad, qué búsqueda de la verdad, qué ganas de dar un testimonio honesto y sincero de lo que ha pasado realmente? ¿Fueron las mujeres? Pues las mujeres. Contamos que fueron las mujeres. Podían haber obviado el dato sin mentir. Podían haber dicho que lo habíamos visto durante 40 días un montón de veces más. ¿Qué beneficio conseguían los discípulos con esta mentira? ¿Los nombraron reyes o tuvieron poder? Normalmente, cuando mentimos, buscamos algo que para nosotros está en consideración de que es un bien. Odio, persecución y finalmente la muerte es lo que consiguieron los discípulos. ¿Qué beneficio conseguían con esta mentira? Toda clase de martirios. Segunda hipótesis. ¿Se engañaron a sí mismos? ¿Eran unos pobres alucinados? ¿Tuvieron visiones o apariciones, como dicen los evangelios? Jesús no sería una visión cualquiera porque aparece y desaparece. Tiene hambre y come. Se le puede tocar, luego hablaremos de Tomás, sus heridas, meter el dedo en la llaga, en su costado. Es una aparición muy singular, ¿verdad? ¿Iban a morir en nombre de una visión? ¿Unos pescadores murieron por un engaño que nadie desveló, ni en las peores circunstancias, ni bajo tortura, ni soborno? Si tenían, bueno, yo esto lo cambiaría, lo he visto hoy, repasando un poco la… Si tenían algo a que agarrarse para hacer lo que hicieron, era que habían visto, tocado y hablado con Jesús. Bueno, ahora veremos que tenían más cosas, ¿no? Pero, y más importantes, pero lo habían visto y lo habían tocado y habían estado con él. Bien, actuación de sus enemigos, el judío Caifás, el romano Pilatos, no hacen nada. Ni presentan el cadáver de Jesús, ni otro que se le parezca. Ni a los guardias que custodiaban el sepulcro de Jesús, heridos tras un supuesto robo del cadáver. Testimoniaron que lo habían robado los cristianos. Luego les dijo el Sanedrín, Decid, os pagamos si decís que os habéis dormido. Vaya excusa, ¿no? Porque si se habían dormido, ¿cómo podían testimoniar que fueron los cristianos los que lo habían robado? Si estabas dormido, ¿no? ¿Cómo puedes testimoniar que han sido los cristianos y no otros? Un poco contradictoria también la argumentación. Pero bueno, eso es menos importante porque es verdad que los relatos cuentan que quedaron como dormidos. Ahora, ¿conscientemente se durmieron? ¿No se tomaron en serio la misión que le había mandado Pilato? Bueno, hay dos posibilidades. Alguien ha robado el cuerpo, Jesucristo ha resucitado. Nos quedamos con dos. Ya estamos en la encrucijada. Tenemos, como digo, un sepulcro vacío. ¿Robado? ¿Quién lo hizo? ¿Judíos y romanos? No. La ausencia del cuerpo daría alas a las teorías cristianas de la resurrección. ¿Robado por los cristianos? ¿Por la fuerza contra los guardias que había puesto Pilatos para evitar el robo? ¿Los guardias se durmieron voluntariamente en plena misión? ¿Si los pescadores vencieron a los soldados de la guardia, ¿por qué no los presentaron heridos? ¿En la lucha no hubo escándalo? ¿No hubo testigos? No sé qué ha pasado, pero ahí aparece algo. ¿Cómo fue posible si le estaban moviendo delante una piedra de tonelada y media? ¿Que no se despertaran si se habían dormido? ¿Por qué no le habían dado importancia a la misión que se les había encomendado? La piedra quedó sellada, como cuando llega la policía y hay un delito por aquí, se acordona y no se pasa. Estaba sellado para que nadie entrara con el sello del César, con el sello de la autoridad de Pilatos. Si un soldado se duerme durante… Bueno, más que si se duerme, si fracasa, dice el código militar romano, si un soldado fracasa durante su misión, lo muelen a bastonazos. ¿O lo queman con su capa? O sea que no estaban ellos para dormirse, sino para tomarse la misión en serio. Si los cristianos lo robaron, ¿por qué van voz en grito por la ciudad diciendo que está vivo? Para ser los primeros sospechosos, ¿por qué no los juzgaron por ello? Otra contradicción, ¿no? Los apóstoles se engañaron, no estaban obsesionados con la resurrección. Fijaos en los relatos, Jesús les habló de la resurrección solo tres veces y no entendían lo que les quería decir. Entendieron lo que era la resurrección cuando lo habían visto y cuando además el Espíritu Santo, pues en Pentecostés les abre el entendimiento y empiezan a entenderlo todo. No sé si fue antes de Pentecostés a ellos, pero bueno, el caso es que de pronto, ya nos lo recuerda el Padre después, entendieron todas las Escrituras en su conjunto, integralmente, y entendieron qué sentido tenía todo lo que había pasado, por qué Cristo había tenido que morir y por qué había resucitado. Unos alucinados, unos obsesionados, pues proyectan, en la alucinación dicen los psicólogos, que proyectas fuera lo que tienes dentro y no distingues entre el mundo interior y exterior. ¿El deterioro mental se acabó tras 40 días de apariciones? ¿Pasaron de nuevo de locos a ser normales? Tampoco dudas de tu propia alucinación, es raro, ¿no? O sea, primero no la identificas, esto es también, que es un cuerpo glorioso, que es un cuerpo resucitado. Primero va caminando contigo los discípulos de Maús y luego lo reconoces al partir el pan y luego desaparece. Este es Jesús, decían, pero no, nadie se atrevía a hablar con él, pero todos sabían que era Jesús. Cuando lo vuelven a ver en Galilea, no lo reconocían, pero ¿cómo se ve a Cristo resucitado? Eran unos, no reconocen al personaje producto de su mente o su imaginación. Las alucinaciones, dicen los psicólogos, duran unos segundos o minutos, pero no 40 días como estuvo esta con ellos. ¿Es posible que uno la sufriera y luego sugestionara a los demás? Tres años después, San Pablo, que perseguía y odiaba a los cristianos, lo vio, se le apareció y ya vemos lo que hizo después San Pablo, que es lo que pregonó y lo que testimonió hasta la muerte. Las alucinaciones nacen de dentro, de lo que uno ha vivido o sabe, pero esta alucinación dijo e hizo cosas sorprendentes. Aparecía y desaparecía, comía, y sobre todo, bueno, siguió revelándonos muchas cosas y sobre todo mandándonos a una misión, a dar testimonio. La alucinación explicaría las apariciones posteriores a la muerte de Jesús, pero no la tumba vacía, la piedra corrida del sepulcro o la pérdida del cadáver. La única hipótesis que explica todo esto es que Cristo ha resucitado. La resurrección, como os he dicho antes, es un hecho indemostrable y nos ha llegado por el testimonio vivo de quienes la vieron, pero tampoco pudieron demostrarla. Los primeros discípulos ya no pudieron demostrarle a la segunda generación a la que no vio las apariciones de Cristo y hasta hoy ya no tenían la prueba empírica. Sin embargo, el testimonio de los cristianos, el testimonio de fe, nos lleva hasta hoy. Y fijaos que en el siglo XX se habla del siglo de mayor persecución y de mayor martirio en la historia en número de cristianos perseguidos, martirizados de alguna u otra manera, físicamente o psicológicamente o socialmente. Nosotros los cristianos también vivimos actualmente cierta… depende del lugar. En Occidente no es tanto como ocurre en Oriente, por ejemplo. Mirar ahora lo que está ocurriendo en Nicaragua, también en Hispanoamérica. No pudieron demostrarla. A partir de la primera generación ya hay un testimonio sobre una creencia, una fe, una certeza interior, no sobre una prueba. Sin embargo, tampoco nadie ha conseguido demostrar la falsedad de la resurrección de Cristo a lo largo de estos. Bueno, hemos visto muchos indicios racionales que apoyan la hipótesis de la resurrección. Y esto es lo que yo venía a contaros. Sin embargo, es necesaria la fe en Cristo, la confianza en la verdad de lo que dijo e hizo y en el testimonio de sus testigos que murieron por él. Necesitamos fe. Necesitamos fe. Fijaos. ¿Cómo decirlo? Me había apuntado una frase que pensando, porque he pensado mucho, ya son muchos años dando esta conferencia, pero he pensado que si yo ahora digo que no es suficiente ver que Cristo, que creer que Cristo resucitado es razonable, sino que entramos en el misterio de la resurrección. Cuando hablo de misterio, yo siempre, no sé si os pasa a vosotros, cuando menciono la palabra misterio, lo que veo es en mi mente oscuridad. Negro. Misterio significa para mí negro, oscuro. Sin embargo, a lo largo de los años me he dado cuenta, escuché a alguien que lo decía, y me vino esta reflexión, que el misterio es la realidad donde la luz puede iluminarnos con más fuerza. Ver con nuestros propios ojos es insuficiente para conocer la verdad. Ver con nuestros propios ojos es insuficiente para conocer la verdad. ¿Cómo es esto posible en un mundo cientificista donde todo se verifica? Donde verdad es igualdad a verificación empírica. Y Cristo y Dios nos ha dejado sin esa posibilidad. Necesitamos signos y Él dio muchos. Y nosotros tenemos muchos en nuestra vida. Pero, y esta era la otra reflexión que me hacía, la certeza interior que proviene de la confianza en alguien que sabes que te ama es mayor que la que es capaz de darnos lo que vemos con nuestros propios ojos. La certeza interior que proviene de la confianza en alguien que sabes que te ama es mayor que la que es capaz de darnos lo que vemos con nuestros propios ojos. Quizá por eso Cristo, quizá por eso Dios nos ha dicho como lo dijo a Tomás porque me has visto has creído. Os voy a poner en la anterior, la última vez que hice esta conferencia a mi hijo le hice una pregunta, mi hijo de nueve años. Le hice una pregunta y os la voy a poner para que veáis lo que me respondió. A ver, Bosco, si yo te digo que una cosa es verdad, ¿tú crees en mí aunque no la hayas visto? Sí, depende de la cosa, si es una cosa muy importante, si es una cosa pues que no es muy importante y que pues también creo, pero si pues por ejemplo dices te he borrado la FIFA pues yo sé que no me la has borrado y por eso no voy a creer en las cosas que yo puedo jurgar pero yo confío en ti porque eres alguien muy familiar que quiero y que siempre va a estar para ayudarme. ¿Pero por qué confías que yo te he dicho la verdad? Pues porque siempre vas a estar para ayudarme y tienes que saber pues por eso que si yo confío en ti por todas las maneras no hay otra explicación confío en ti y ya está. Gracias hijo. Confío en ti y ya está porque eres muy familiar papá. Eres muy familiar y por eso confío en ti. Estoy en la familia estoy en la familia y soy muy familiar. ¿Por qué? Pues eso me llevaba a decir que que la certeza interior que proviene de la confianza en alguien que sabes que te ama es mayor que la que es capaz de darnos lo que vemos con nuestros propios ojos. O sea, Tomás ahí Tomás el apóstol o sea, porque me has visto has creído no me viste andar sobre las aguas no viste con tus propios ojos cómo multiplicaba los panes y los peces no viste con tus propios ojos cómo curaba a los ciegos a los mudos a los sordos no vistes con tus propios ojos tantas y tantas cosas no expulsaste demonios en mi nombre Tomás yo me imagino a Cristo mirando a Tomás ¿no te han estado diciendo tus amigos durante siete días que he resucitado que me han tocado que he comido que han comido conmigo que han hablado conmigo y tú dices Tomás no un fariseo cualquiera que vio también perdonar los pecados o levanta toma tu camilla levántate y toma tu camilla al paralítico lo vieron y no entendieron no comprendieron la verdad vieron el signo sensible vieron el signo verificable eran testigos con sus propios ojos pero no creyeron no podían creer que pasa en nuestro corazón para poder ver de verdad para poder comprender la verdad de lo que está pasando de lo que nos está pasando tus amigos te han dicho siete días tú me has visto hacer todo lo que he hecho y tú también y sigue sin querer y dice Tomás Señor mío y Dios mío te veo mete toma los signos que quieras busca los signos que quieras las señales empíricas los hechos empíricos yo te los voy a dar soy Cristo te los voy a dar y te lo voy a dar en tu vida todos los que quieras y todas las razones que os he dado insuficientes alguien se va a convertir ahora mismo por esto que yo he explicado de la razonabilidad está fenomenal nuestra fe es razonable y muy razonable y nos sirve para verificarlo y nos sirve para dar argumentos y razones pero yo voy a morir por Cristo por todas estas razones que os he comentado pues me van a ayudar mucho pero si no conozco a Cristo si no conozco lo que me ama no voy a creer en él no voy a confiar papá papá confío en ti porque sé que me quieres y que no me vas a engañar borrándome la FIFA que es mi juego favorito y que además ya he conseguido un montón de jugadores como me lo borres tengo que empezar de nuevo papá yo sé que no me la has borrado porque me quieres y si yo te digo pues yo te digo la verdad siempre hijo mío trato de decirte no soy Dios claro pero Dios sí nos dice la verdad sobre nuestra propia vida y sobre lo que pasó y lo que hizo por nosotros si no conozco no puedo amar si no amo no puedo confiar nadie ama lo que no conoce o a quien no conoce nadie puede confiar en quien no ha conocido por eso os invito a conocer a Cristo y entonces empezará a cobrar sentido todo lo que hizo por nosotros y empezará a cobrar sentido todo lo que pasó la cuestión es ¿puedo dar el salto o puedo pedir ese salto de fe? porque también es un don no es solo voluntad es más un don porque sabemos que hay gente que no lo tiene y también es un misterio para nosotros a mí lo que me ha pasado me ha pasado muchas veces hablando de estas cosas es que quien no cree te contesta bueno otra persona con otra religión me contará una historia muy similar y por qué no va a ser esa la verdad en lugar de la tuya y ahí me deja no conozco a fondo ninguna otra religión claro a lo mejor ese es el problema bueno pues habría que conocerla a fondo dialogar buscar la verdad juntos ¿no? ver dónde están los hechos si se pueden verificar si hay razones para pensar que es cierto o no si hay una coherencia interna hay una fundamentación en la realidad hay una coherencia lógica y razonable y cuál es la fuerza de lo que dice ¿no? y que implica dialoguemos también hay otras religiones que creen en el mismo Dios que nosotros ¿no? y sin embargo hay muchísimas diferencias en cómo vivimos o cómo se viven esas religiones y lo que suponen en nuestra vida pero yo invitaría a buscar la verdad la realidad lo razonable ¿no? y ver las implicaciones y buscar la verdad juntos ¿no? porque yo creo que esta es la ahora viene el padre a echarme un cable que aquí es cuando la cosa se pone eres mi familia donde se ven mis lagunas no es que tú lo has dicho antes Javier Teresa no podemos demostrar lo que creemos muy importante y mientras más insista uno o sea todo esto es para ver que hay un camino hacia un abismo que podemos desbrozar el camino y ver que no hay obstáculos para nuestra razón pero llega un momento en el cual si no saltas no puedes llegar ¿no? que es el salto de la fe que Javier ha insistido tanto entonces cuando uno empieza en una en una guerra de argumentos comparativos entre religiones no lleva a ninguna parte si uno quiere hacer ese estudio lo puede hacer y ganamos por goleada pero eso es para uno no tanto para ganar por debate no tratemos de convencer de que Cristo es nuestro redentor aquí cuenta mucho lo que decía Javier o sea alguien que me quiere o alguien cuya vida me ofrece solidez me dice que cree en esto entonces el testimonio es el gran argumento pero no para convencer por razonamiento sino para decir esta tía no está loca ¿no? que al final es lo que sucedía entonces es importante saber esto conocer esto estudiar esto porque es apasionante pero también no volverse demostradores de Jesucristo que esa es la si entráis a las páginas web de la apologética evangélica o sea evangélica es todo el protestantismo la denominación actual del protestantismo hay un 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 afán de demostrar más allá de lo que realmente es demostrable entonces hay que saber bien que conversaciones es engage ¿no? y saber que no si no quieres creer no creas yo no te solo te digo lo mío tiene esta solidez pero si no lo pruebas ¿no? hay una cosa que que ahí en el nacimiento del Jordán Ángel Barahona nuestro querido maestro y profesor dijo y a mí me me hizo cambiar mucho ¿no? fue una luz muy grande cuando dijo la fe no es convencimiento es confianza no se trata de convencer o de estar convencidos estoy yo muy seguro ahí es que esto esto es esto es un armazón aquí no hay no hay fisuras pero y eso vale claro que es necesario es muy importante de hecho en la mentalidad de un hombre como el de ahora pero pero cabía la de los escribas y los fariseos por otras razones pero nosotros es que solo entendemos que la verdad es lo palpable lo que nuestros sentidos entonces esto nos descoloca como muchísimo más porque ¿dónde está la certeza interior? que es la que yo busco yo cuando subo a un avión no le hago un test de drogas y se ha dormido al piloto confío en que la compañía ya lo está haciendo confío eso es una fe natural no es sobrenatural esto va mucho más allá pero yo no me paso el día demostrando empíricamente todo lo que hago yo lo que necesito son certezas interiores y para esto tan grande que afecta a mi vida y a mi vida eterna y a mi salvación y al sentido de mi vida necesito también y por supuesto y primeramente una certeza interior y Cristo ha querido que esto se haga a través del testimonio de unos a otros ¿cuál es el signo cuál es el signo más grande el milagro más grande que hemos vivido los cristianos después de que Cristo ascendiera a los cielos? la iglesia por eso no hay más no se prodigan tantos hablaremos ahora de la iglesia pero ahí es donde se ve que Cristo está vivo y además ahí es donde vas a encontrar el verdadero rostro de Cristo en la iglesia católica ahí es donde Cristo está vivo en la eucaristía porque hay sacerdotes que son medios que Dios ha querido utilizar para traernos a Cristo eucaristía porque se ha hecho pan pero sobre todo es que es el milagro es un milagro que esté viva la iglesia dos mil años después que siga viva y que sigamos adelante con todas nuestras penurias y pesares nos está faltando la palabra más importante la fe es un encuentro con alguien por lo menos la nuestra no es creer en unas ideas me gustan las ideas están de acuerdo todas consigo mismas no se contradicen al final la fe lo ha dicho si Cristo no vive es vana nuestra fe aunque fuera el mejor sistema religioso construido por un genio que vivió hace dos mil años es un encuentro entonces Teresa tú me puedes demostrar el amor que tienes por cuántos hijos tienes me puedes demostrar que los quieres no cuéntame su historia cuéntame tu vida cuéntame todo lo que haces por ellos pero si no te veo que le das un beso que le preparas el café que yo que sé las mil formas sencillitas yo lo veré y lo tocaré el testimonio pero algo tan tan grande para ti como es el amor a tus hijos no me lo puedes demostrar sino mostrar y yo me asomo a eso y digo pues es una buena madre o de verdad quiere a sus hijos o digo esta tía no mucho 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 no sé qué pero sus hijos están descuidados entonces la fe es un encuentro es importante saberlo desbrozar el camino para llegar al encuentro con todo lo que estamos haciendo aquí es importante pero al final hay que tocarlo y cuando el otro no lo toca no meternos en discusiones de religiosas inútiles que alejan y también espera Javier más preguntas o está bien esta conversación si Javier porque también el testimonio porque la verdad es porque decimos en verdad Cristo resucitado porque decimos porque vemos verdad cuando vemos a alguien ese ese es veraz ese es auténtico este no me está contando un cuento este no está con su postureo con su hay esta persona está hablando podrá estar equivocada pero y es importante que no lo esté pero veo autenticidad en ella veo autenticidad y ahí veo la verdad y no la estoy viendo solo con mis ojos mis sentidos perceptibles estoy viendo que esta persona por su testimonio no siquiera por lo que dice sino tal vez como lo dice o o o o la la fuerza interior que muestra en lo que está diciendo ¿cómo es posible? ¿o está loco? bueno todos en este caso pues vivimos un proceso de conversión constante yo creo en la resurrección ahora cuando os estoy hablando cuando estoy compartiendo mi fe con vosotros estoy he pensado en Cristo he pensado en otra vez en cómo me ha mirado como Tomás Tomás porque me has visto has creído con todo lo que he hecho en tu vida todas las veces que te he sostenido Javier todas las veces que he estado a tu lado a pesar de los pesares estoy contigo ¿confías en mí o eres duro de cerviz? acabo de parar los vientos las tempestades en la tempestad de Galilea y seguís sin creer seguís sin confiar en mí no los fariseos que quieren matarme vosotros mis amigos que habéis visto más que otros y nosotros hemos visto dentro de la iglesia hemos visto mucho también hemos visto cosas malas que no eran auténticas que no eran auténticos cristianos que estaban centrados a lo mejor eran los mejores teólogos los que mejor razonaban los que más éticas sabían pero luego ¿qué testimonio o antitestimonio nos han dado? y efectivamente el encuentro con Cristo conocer a alguien para poder amarlo amar a alguien para poder seguir conociéndolo y siguiéndole y estando ahí y a pesar de mis problemas personales en mi vida y las cosas que no me explico la presa que se destruye anega ayer decía pero ¿tú cómo permites esto? Dios mío el sufrimiento que está y nosotros aquí pasando el informativo y claro la vida es una inmensidad el misterio de la vida es tremendo y aquí alguien viene a darnos una respuesta que para mí es es la respuesta cuando uno oye estas cosas dice jo todos empezando por el Pachavi y por mí supongo que siguiendo por todos uno dice me falta no llego ¿no? y es verdad porque la fe siempre es muy grande no la abarcamos entonces al oír estas cosas lejos de no sé esconder el rabo entre las patas y salir ahí es decir señor dame fe yo no tengo esa fe de la que me están hablando yo no tengo esa fe o yo no he tenido un encuentro contigo como ese pero sospecho que algo me ha pasado pues esa ascua que hay ahí ese calorcito que hay ahí que es verdadero hay que soplarle y el que le sople es el Espíritu Santo entonces al oír todo esto y uno siente impotencia o siente insuficiencia pues que hay que hacer pues si es si a fin de cuentas ese encuentro con Cristo es un regalo y que no le ha sucedido a todo el mundo y a veces yo dudo de si me ha sucedido a mí pues creo que sí pero que he hecho con él en fin cuando estamos en ese señor danos fe o señor dale fe no lo voy a tratar de convencer en esta escena demostrándole que mi Cristo es más auténtico que su Buda o su yo que sé dale fe danos fe ¿estás de acuerdo Javier de la Rosa? estoy de acuerdo y la promesa de Cristo es yo estaré con vosotros todos los días no hasta el fin del mundo solo sino cada día todos los días en esa oscuridad supuesta del misterio cuando hay oscuridad una lucecita ilumina toda la habitación ¿verdad? si hay negritud una lucecita y Cristo y Dios y el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad nuestro Señor nos da nos da siempre incluso en las oscuridades del alma más profundas las noches oscuras cuanto más oscura es la noche esa lucecita más ilumina y a los grandes santos les ha dado eso ahí está el amor de Dios y la confianza no sé si es confianza de Dios en nosotros pero apuesta por nosotros no solo nos perdona sino que dejarse dejarse hacer por Dios pues es una maravilla es lo más dejarse transformar ¿cuál es el milagro más grande? un cambio de mentalidad ya es difícil un cambio de corazones con la piedra de corazón que tenemos cuando decimos es que es imposible nadie cambia y cuanto más mayor menos Dios transforma los corazones y prepara a los a los que elige no elige a los preparados esto puede ser una frasecita pero es verdad te prepara para eso yo ¿qué soy yo? si tuviera que dar testimonio de mí o sea de verdad ha dicho doctor en comunicación y energúmeno en casa el familiar ese familiar es un a veces un energúmeno un auténtico energúmeno y un patán y Dios confía en mí confía para contar aquí cuatro cosas de las cuales vivo lo que puedo y como puedo y con su ayuda y luego digo pero bueno todavía todavía te fías un poco de mí para que yo venga aquí a decirle a la gente hablarle de de Cristo de Dios hecho hombre por favor pues Dios nos quiere es una prueba más de que cogió unos patanes unos pescadores y esos doce cambiaron el mundo once y luego Matías y aquí estamos algo había ¿no? algo hay entonces pues eso sí esto no es para expertos en ética y en teología ni tampoco para para santos es para los que quieren ser santos pero no lo son y la santidad y la perfección nos dice Cristo es en el amor no en ser un dechado de virtudes el que ama sabe y además el que sabe es el que ama y lo demás es nuestra humanidad con la que Cristo con la que Dios cuenta más preguntas o comentarios menos insultos por favor que luego me tengo que ir a una tutoría sobre mi hijo este que me dice que soy tan familiar y me van a poner ahora las las tutorías como padres son recibes tú lo que a lo mejor cuando eras el buen escrito ahí como estudiante no no recibías te vas con el rabo entre las piernas mi hijo ha vuelto a hacer esto yo soy periodista pero me acerco al periodismo desde las humanidades y mi tesis además ahora que está muy fresca porque acabo de es sobre una rama de la filosofía que es la epistemología entonces me podría poner a hablar aquí ahora del signo sensible que luego lo incorporo a esto oye me ayuda muchísimo porque estamos hablando de la verdad la epistemología es la ciencia que estudia la verdad o como conocemos como conocemos lo que conocemos es que para mí lo más importante es que que los signos si no entendemos el significado y el sentido que tienen pues no sirven para nada Cristo hacía signos son apoyos pero los que lo veían no no creían algunos de los que lo veían no creían otros se convertían entonces cuidado no entremos en dicotomías en dialécticas puesto que no el signo yo digo y el ver el signo sensible es insuficiente no digo que no sea necesario es necesario pero no es suficiente o sea cuidado que es no es que ya no hace falta no no necesitamos signos somos seres humanos tenemos sentidos Dios nos ofrece esos signos lo que pasa es que no ha puesto el acento en ello pero también los ofreció si no creéis en mí creed en mis obras lo que Dios hace a través de mí pero era insuficiente para que creyeran para que tuvieran una certeza interior y nuestro corazón anhela la verdad y la verdad no es solo que nosotros veamos sensiblemente la verdad es que nosotros conozcamos verdaderamente el conocer es no como lo entendemos nosotros ahora el conocer es cuando decían bíblicamente conocer es conocer completamente desde toda la persona con toda la persona y a la realidad o a la persona que tenemos a la otra persona como realidad que es conocer y comprender requiere no solo el signo sino entender qué significa y qué relación tiene esa realidad o esa persona con mi vida es ahí cuando conozco y comprendo y ahí es cuando conozco la verdad entonces el signo es necesario pero es insuficiente y la fuerza de la certeza interior decía es más incluso es que es todo pero si no tenemos el signo empírico si no tenemos la prueba empírica cómo es posible que sigamos creyendo ahí entraríamos ya en pero yo he intentado os demos la vuelta un poco a la tortilla o sea por qué solo creemos que es verdad lo que es verificable empíricamente no hay otro tipo de verificación racional no hay otro típico de toda la persona yo conozco cuando me encuentro con una persona y hasta que no me encuentro no descubro si es veraz o no es veraz si me está engañando o no si está poniendo trabas o no si está poniendo una careta o no si está poniendo una coraza o no no te conozco llevo años contigo supuestamente somos amigos y no te has abierto a mí y yo no te conozco no sé por dónde vas a salir porque no sé por qué pones una coraza no soy capaz de comprenderte ni conocerte porque estás poniendo barreras es que el conocimiento es la puerta de entrada al amor ¿no? ¿cómo voy a entender yo cómo algo me va a tocar cómo algo me va a importar si lo desconozco? incluso conociéndolo evalúo la importancia toda la realidad tenemos una relación con toda la realidad con las cosas con las personas y ahí esos son nuestros asuntos nuestras importancias ¿no? pues si muere alguien en China ¿no? el típico ejemplo pues si no lo conozco pues es igual de triste grave y que la muerte de otra persona su dignidad su valor en sí mismo pero yo no la conozco entonces me afecta menos ¿verdad? me afecta menos la afectación el afecto a esa persona es menor por eso me afecta menos su muerte porque no la conozco o porque bueno han muerto en un terraplén que han caído 50 chinos que iban en un autobús ¿vale? pues es tremendo terrible pero si hubiera pasado en la universidad porque hay gente que conozco que vivo que comparto cosas con ella me afecta y si ya es un familiar que conozco entonces claro cuanto más conocemos a las personas pues más las amamos si no entramos en realidad si no nos encontramos con la realidad y entre esas realidades la más importante es la persona ¿no? y la persona de Dios y la persona de Cristo y la persona del Espíritu Santo y las personas que Dios ha puesto en nuestra vida pues no hay no hay relación y entonces si no hay relación el amor es una relación de encuentro ¿no? entonces y el conocimiento de la verdad también es una relación de encuentro o sea la verdad no es algo abstracto es concreto la verdad ¿qué es la verdad? ¿una abstracción? ¿un concepto? no Cristo es la verdad dice de sí mismo soy la verdad yo soy la verdad ¿qué es eso de que tú eres la verdad? si la verdad es una cosa así como inmensa ¿no? y las verdades la verdad sobre realidades pequeñas concretas también quiero conocerla pero la gran verdad la verdad con mayúsculas con V mayúscula es Él ¿cómo llego yo a la conclusión teórica de que conociéndole? tú me revelas la verdad tú me revelas la verdad sobre mi propia vida tú Cristo ¿quién eres y cómo eres y cómo te relacionas conmigo y cómo me relacionas me dice quién soy yo y cuál es el sentido de mi vida ¿quién soy yo Javier aquí en este mundo creado por un Dios cuál es el sentido de mi vida? tú me lo revelas pero te tengo que conocer cómo actúas qué has dicho y hablar y escuchar sobre todo escuchar ayer vivimos un ejemplo muy hermoso y es José ¿no? como sí tiene una una moción interior al principio de perdonar a los terroristas que le han hecho el daño ¿no? pero conforme más ha podido hablar con ellos y entrar en su mundo y ver cómo sufre su madre y cómo sufren ellos y cómo sufre ya va y los visita y les dice ¿no? entonces ahora no no es para decir que ama a los terroristas pero conforme más ha ido conociendo su realidad a pesar del daño infinito que le han hecho más ha ido como acercándose ¿no? entonces ese es un ejemplo exacto de esto como el conocimiento personal o sea tocar la carne y el corazón y el sufrimiento de otro que a pesar del daño que me ha hecho me acerca a él al perdón a hacerle un bien o a lo que sea entonces el mayor conocimiento de este tipo lleva a un mayor acercamiento y eso es lo que hay detrás del no se puede amar lo que no se conoce ¿cuántas veces tenemos la experiencia de que juzgamos muy rápidamente esta tía no sé qué y luego por alguna razón nos damos cuenta de lo que lleva dentro que hay un problema en su casa que es yo que le ha pasado algo en su vida y uno comprende un poquito mejor entonces después de comprender mejor a esa persona sin negar lo que ha hecho o lo que ha dicho que nos ha jorobado mucho uno dice pues qué tonto soy de haber juzgado tan rápido ¿no? es otro ejemplo que nos pasa a todos del no se puede amar lo que no se conoce o se comprende mejor lo que se conoce y puede llegar el enamoramiento pero no hay que llegar al enamoramiento de Cristo así místico porque ¿quién llega a eso? hay un hay un calorcito hay un hay una pequeña atracción pero que convence igual que el enamoramiento humano ¿no? pobre del que flechazo y se casaron mañana fracasan o sea hay un hay un camino hay una madurez de aseguración en todo esto ¿no? no es no es automático pues gracias Javier aplausos 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 aplausos